240 años se cumplieron este 20 de agosto desde que nació Bernardo Higgins Riquelme, conocido por muchos como el padre de la patria y que fue elemento fundamental en la independencia de nuestro país. Cada año es tradición recordar su legado con un desfile cívico-militar, en donde durante la jornada de este 21 de agosto participaron colegios y fuerzas armadas y de orden. Yo creo que es importante resaltar los valores patrios, especialmente la labor que desarrolló el prócer de la patria, don Bernardo Higgins, para que las futuras generaciones sepan que hubieron chilenos muy importantes y que hicieron posible que hoy día estemos viviendo en estos minutos. La figura de Higgins será recordada por la eternidad en Chile, ya sea por sus cualidades políticas como estratégicas, que lo sitúan como uno de los personajes más importantes de la historia chilena. Como un gran estadista que se adelantó a los tiempos, o sea, de todos los tiempos y todo lo que significó el quehacer en el día a día de nuestro Chile. Yo creo que cada día hay que reconocer al prócer general Bernardo Higgins-Enrique Helme toda su labor como estadista y como visionario de muchos años más. Por Dios que hay que tener condiciones y cualidades para ser recordado como se hace cada año, por lo tanto, más que merecido por todo lo que significó la vida de Bernardo Higgins, su obra es muy grande, perdura hasta el día de hoy. Lo que hoy tenemos y conocemos como nuestra patria, Chile, y como no la región de la Araucanía, se debe en gran medida a Bernardo Higgins y también a otras personas que hicieron posible construir un país que es respetado, reconocido y que evidentemente está caminando hacia la vía del progreso y del desarrollo. Durante el acto cívico-militar se realizaron reconocimientos a personas que representan los valores de Bernardo Higgins en la actualidad, a lo que se sumaron una serie de ofrendas florales en la estatua del prócer ubicada en la Plaza Manuel Recavarren en la capital regional.